¿Qué cosas lleva a ti a mi herida? Amor, pesar, dolor Hoy vas a enterar en mi pasado Y hoy en Nueva Centra te manejo El grande ha sido nuestro amor Y sin embargo, ay, mira lo que te doy Hoy vas a enterar en mi pasado Y hoy en Nueva Centra te manejo El grande ha sido nuestro amor Y sin embargo, ay, mira lo que te doy ¡Ay, está! ¡Muy bien!